hola hola mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo a la cocina de chelly muchísimas gracias por estar aquí nuevamente gracias por acompañarme muchas gracias a las personas que se están suscribiendo a mi canal muchísimas gracias por su apoyo síganse suscribiendo síganme dejando su like compartiendo mi vídeo para llegar a más personas muchas gracias bueno bienvenidos nuevamente a la cocina de chelly en esta ocasión les vamos a preparar una receta exquisita una receta deliciosa una receta típica de muchos países de muchos estados de muchos lugares pero especialmente de guadalajara de jalisco el mole mole y el mole que vamos a hacer en esta ocasión no es el clásico mole de de vasito que ya viene preparado no lo vamos a hacer nosotros desde el principio desde scratch desde chiles desde azar chiles freír chiles tostar los ingredientes todo 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 lo vamos a preparar nosotros para disfrutar ese delicioso mole ok miren en esta ocasión los ingredientes que vamos a necesitar son muchos son muchos los ingredientes pero principalmente les voy a les voy a mencionar el pollo el el pollo usted puede comprar el pollo de su predilección puede comprar un pollo orgánico si usted está en lugares donde puede comprar pollo recién recién matadito pollo fresco compre lo haga lo corte lo empiezas y haga su su mole pero si si no usted no no tiene a sus posibilidades o a su alcance ese tipo de pollo entonces pues compre el que el que sea de su predilección yo en esta ocasión compré pechuga de pollo pechugas pero una las deje dos las deje así en trozo sin partir y otro las otro los partí en pequeños cubitos entonces usted puede dejarlo en piezas completas o coserlo y desmenuzarlo como usted guste de la forma que le guste más a su familia yo en esta ocasión lo voy a hacer así ok que vamos a necesitar para realizar esta pasta de mole o este mole que vamos a hacer bueno miren para cocinar el pollo para ponerlo a a hervir en la olla vamos a necesitar media cebolla cuatro ajos tres hojitas de laurel cilantro orégano fresco y hierbabuena esto es lo que vamos a necesitar simplemente para cocinar el pollo ok muchísimas gracias por estar aquí regresamos en un momento a continuación vamos a mencionar los ingredientes que son esenciales para realizar esta pasta de mole ok para hacer un auténtico mole un mole desde que usted preparó a su chile a solos dolor los todos los a los cacahuates tostoel ajonjolí y todo 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 lo vamos a hacer así auténticamente ok que vamos a necesitar para para nuestra pasta vamos a necesitar mire 7 chiles california este es el chile california de estos vamos a necesitar 7 7 chiles california vamos a necesitar 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 5 chiles guajillos son un poquito diferentes estos pican un poquito por eso lleva un poquito más si usted lo quiere un poquito más picoso póngale un poquito más póngale dos más entonces son 5 california 7 california perdón 5 vamos a necesitar 5 guajillos 3 pasillas o anchos 3 pasillas o chile ancho vamos a necesitar 5 jitomates de estos así chiquitos 5 vamos a necesitar un plátano macho plátano macho madurito que esté maduro ok y enseguida vamos a necesitar 3 3 piezas de pan de barra pan blanco 2 tortillas así esto va a ser para espesar nuestro mole nuestra pasta vamos a necesitar 2 cucharadas de cocoa 2 cucharadas de cocoa o puede sustituirlo por media tablilla o una tablilla de chocolate abuelita del que usted guste vamos a necesitar 100 gramos de pasas vamos a necesitar 100 gramos de cacahuate tostado vamos a necesitar 100 gramos de ajonjolí crudo vamos a necesitar 3 hojitas de laurel media vara de canela vamos a necesitar media cebolla 3 dientes de ajo media cucharadita de tomillo tomillo media cucharadita de comino 6 pimientas gordas y 5 clavos de olor sal al gusto y vamos a necesitar un cuartito de aceite porque vamos a adorar a tostar todos estos nuestros ingredientes todo esto va a ir tostado entonces vamos a necesitar como un cuartito de aceite para tostar todos nuestros ingredientes y aparte vamos a necesitar también un poquito mas para este freir nuestra pasta de mole ok bueno enseguida vamos a pasar a lo que es la estufa para enseñarles como vamos a cocinar el pollo con los otros ingredientes que les dije que eran solamente para cocer el pollo ok bueno sigan bueno amigos miren ya yo me adelanté un poquito y puse mi agua a hervir en la que voy a cocinar mi pollo ok aquí vamos a cocer nuestro pollo en este momento vamos a vaciar todo el pollo y que le vamos a poner le vamos a poner la media cebolla los 3 dientes de ajo 3 hojitas de laurel le vamos a poner hierbabuena le vamos a poner orégano y cilantro porque estamos condimentando nosotros así de esta manera nuestro nuestro caldo donde lo vamos a cocinar bueno lo estamos haciendo porque el caldito que salga de aquí el caldito que salga de nuestro de nuestro pollo ese caldito es el que nosotros vamos a usar para realizar nuestra pasta ok entonces necesitamos que esté bien marinado que sepa que tenga muy buen sabor que sepa rico ok porque es uno de nuestros ingredientes que va a ser agregado a nuestra pasta de mole ok que vamos a hacer a continuación ya pusimos mientras nuestro pollo se cocina que va a durar yo creo que unos 30 minutos más o menos nosotros vamos a ir avanzando con los siguientes ingredientes que vamos a hacer aquí en esta olla en este sartén perdón nosotros vamos a poner un chorrito de aceite se acuerdan que les dije que necesitábamos un chorrito de aceite necesitamos aceite para guisar o para acitronar nuestros ingredientes aquí vamos a tostar las tortillas primeramente dos tortillas que son las que nos van a dar el espesor a nuestra pasta de mole aquí en este aceite vamos a acitronar o vamos a tostar nuestras tortillas las tortillas y también el pan tal vez voy a poner un poquito más porque son varias cosas las que vamos a hacer ok que se fría bien nuestra tortilla que quede como una tostadita que quede así como una tostadita porque éstas y el pan son las que van a ser el espesor de nuestro mole ok bien tostadas podemos ir tostando una pieza de pan o dos las que quepan aquí en el sartén para ir avanzando con el tiempo ok miren el sabor de este mole de esta pasta de mole nada que ver con con el mole de vasito nada que ver con otros tipos de mole que ya venden así las pastas preparadas esta pasta queda un mole exquisito un sabor auténtico un sabor como de rancho como los que nos preparaban las abuelas las mamás en otros tiempos verdad quedan deliciosos miren ya sale una una tortilla le vamos a dar vuelta aquí al pan este ya casi está vamos a poner el otro y la otra tortilla miren así que quede tostadito no se preocupen si queda con tantito aceite eso lo vamos a agregar a los siguientes ingredientes no no va a quedar así eso se va a ir para espesar nuestro mole bueno aquí está otro de nuestros panes también ya tostado vamos a dejar que se doble un poquito la tortilla miren nuestro pan también ya está vamos aquí a dejar la tortilla un poquito más ok y así con este poquito aceite que nos quedó aquí en el sartén vamos a tostar nuestro ajonjolí ok que no se les queme porque si se les quema la jonjolí va a amargar va a saber amargo nada de los ingredientes que vamos a tostar debe de quemarse porque si llegan a quemarse a tostarse de más el mole va a salir amargoso no va a tener buen sabor ok entonces para que no amargue hay que estar aquí al pendiente moviendo nuestros ingredientes que vamos a tostar ahorita estamos tostando el ajonjolí ok miren miren ahí vamos tostando el ajonjolí no tiene que quedar así súper súper tostado pero sí que quede cafecito voy a colocar estos ingredientes acá la tortilla y el pan para aquí ir poniendo esto y aquí ya voy a sacar el ajonjolí para mí ahí está bueno en este punto ya que no se pase de tostado que no se pase de dorado que siguen los cacahuates como son cacahuates que ya vienen tostaditos también simplemente como quien dice nomás les vamos a dar una calentadita una pequeña calentada ok mis amigos y no se separan de aquí de su sartén para que sigan tostando aquí miren ahorita el sartén no tiene nada nada de grasa es sin grasa lo que está aquí miren miren así aquí en este punto ya ya están los cacahuates también que siguen a continuación ok a continuación le voy a colocar un poquito de aceite porque el sartén ya no tiene le voy a colocar poquito aceite porque voy a sofreír la cebolla y los ajos sofritas y esta si requiere poquito aceite para que sea sofrita ok para poderla sofreír y que nos quede bien sofrita y vamos a ir agregando todos nuestros ingredientes a este una vez que ya estén tostados los podemos ir juntando no importa aquí en este punto donde ya tengo la acitronándose la cebolla y los ajos voy a agregar el laurel y la canela la media vara de canela y seguimos moviendo seguimos moviendo sin dejar aquí de mover el sartén que se acitronen que se acitronen y seguimos ahí moviendo que vamos a agregar en este punto vamos a agregar las pasas vamos a agregar nuestras pasas seguimos moviendo seguimos moviendo y mientras seguimos moviendo voy a pelar nuestro plátano macho miren es un plátano macho entero el que vamos a necesitar para esta receta que vamos a hacer lo vamos a pelar y simplemente lo vamos a partir por la mitad y de la mitad en la mitad para que nos quede así miren que nos quede así así de esta forma ok estos ingredientes ya los voy a sacar la cebolla el ajo y las patas y la canela que pusimos y las hojitas del laurel y que vamos a echar ahí a continuación necesitamos freir el plátano otro chorrito de aceite bien chiquito bien pequeñito para freír el plátano freír nuestro plátano macho que va a quedar así ok en lo que se sofríe el plátano yo voy a ir avanzando y voy a partir los jitomates 5 jitomates de estos romitas o bulito como le dicen que voy a hacer nomas los voy a trozar a la mitad nomas así troceados a la mitad y voy a mover aquí en mi a mi plátano le voy a dar una una vueltecita a que se dore también un poquito el plátano se acitrone por el otro lado ok y aquí vamos juntando miren todos nuestros ingredientes que hemos ido tostando aquí están ok mis amigos ahí está ok miren aquí está ya este acitronado nuestro plátano macho ya que está acitronado nuestro plátano macho allí mismo sin sacarlo voy a incorporar los tomates o los jitomates ahí voy a incorporar los jitomates que se tosten también un poquito que se acitrone que vayan soltando su rico sabor así vamos a agregar otro chorrito chiquito de aceite váyanlo haciendo de poco en poco para que no se inunde la cazuela de cosas el sartén así así le voy a dar vuelta a los tomates para que también por el lado de la fielecita se vayan costando se vayan acitronando ahí está ya que ya que hice ese paso voy a agregar la pimienta gorda y los clavos de olor también voy a agregar el tomillo y el comino muy bien muy bien mis amigos y seguimos moviendo aquí seguimos moviendo, moviendo, moviendo ok ya voy a ir sacando del sartén los plátanos los voy a ir agregando aquí a este platón donde estoy dejando todas las cosas que ya están acitronadas aquí miren aquí voy a poner el plátano macho y dejo un momento más los jitomates los sigo moviendo que sigan acitronándose asándose en este punto ya los empiezo a sacar miren los voy a ir poniendo con el resto de mis ingredientes vamos a quitar un poquito que no se nos pierdan la pimienta, el comino y el clavo que no se nos quede aquí pero si se nos queda no importa porque de todas maneras aquí mismo vamos a hacer el siguiente proceso ok mis amigos aquí en este siguiente paso volví a colocar un poquito más de aceite un poquitito más de aceite porque voy a asar los chiles a tostar los chiles todos los chiles van a ir tostados ok así también nomás pasaditos por aceite que no se nos vayan a quemar no dejen el aceite a alta temperatura bájenle que esté suavecito el aceite para que nuestros chiles simplemente se suavicen no queremos que se nos queme ok que se nos doren o se nos tosten nomás los queremos suavizar aquí al pasarlos por el aceite ok ya voy a sacar estos que eché primero miren van para afuera y sigue sigo tostando el resto les quitan anticipadamente les quitan sus semillas los lavan y les quitan sus semillas ok yo ya los lavé y les quité las semillas a todos y ya nada más los dejé así ya listos para para hacer acitronados aquí en el sartén así así miren chiles chiles guajillo y el chile california son rápidos de acitronarse porque no vienen muy 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 duros que digamos son muy tiesos pero lo que es el chile el chile ancho el chile que es para rellenar pero luego lo secan y lo ponen así como este estos vienen más duros son más duros entonces necesitan más tiempo aquí en el sartén nada más chequen ese dato ok con esas yo termino de acitronar todos mis ingredientes para nuestra pasta de mole aquí están uno de los últimos ok hemos terminado de acitronar entonces aquí en este paso ya tenemos todos nuestros ingredientes acitronados miren así es como nos debe de quedar todos ya los ingredientes todo acitronado el jitomate la jonjolí el cacahuate las pasas los chiles las pimientas gordas los clavos de olor las dos tortillas y las tres piezas de pan que esto va a ser para espesar bueno amigos ya estamos aquí miren el pollo ya está el pollo ya está cocido lo que vamos a hacer vamos a hacer que vamos a agarrar el caldito de nuestro pollo y aquí en este sartén que yo ya tengo otra vez encendido aquí en este punto lo que vamos a hacer va a ser que vamos a incorporar a todos los ingredientes que sofreímos para hacer la pasta de mole que vamos a hacer vamos a poner las tortillas en el fondo de la olla enseguida de las tortillas vamos a poner el pan miren vamos a ir colocando aquí las tortillas el pan que con anterioridad este tostamos verdad una vez que ya están ahí tostados las el pan y las tortillas vamos a ir agregando todos estos ingredientes que ya teníamos listos anteriormente verdad que los sofreímos un poquito los vamos a ir agregando aquí todos al sartén y ya verán que vamos a hacer aquí aquí en este sartén los vamos a poner a hervir que hiervan aquí les vamos a agregar todo 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 aquí a este sartén miren ojalá es que ustedes puedan captar todo todo esto que estamos haciendo aquí en el sartén que estamos agregando todos los ingredientes con los que vamos a hacer nuestra pasta de mole ese mole delicioso que muchos no han probado porque han probado solamente el de vasito verdad que vamos a hacer ok ya ya pusimos todos nuestros ingredientes aquí ahora aquí en este punto vamos a agregar el caldo el caldo de pollo donde donde el pollo se cocinó aquí lo vamos a agregar aquí todo lo rico de que soltó nuestro pollo al cocinarse se acuerdan que lo le pusimos a cilantro orégano hierbabuena ajo cebolla bueno pues todo todo ese condimiento que le pusimos ahora lo tenemos aquí incorporado en nuestro caldito miren vamos a seguir aquí incorporando lo más posible el caldito lo más que se pueda de este caldito ya cuando tengamos todos los ingredientes así como ya están ahorita aquí miren ya siguen hirviendo porque pues todo estaba caliente el caldo estaba bien caliente vamos a dejar que hierva bien todos estos ingredientes para que los chiles se suavicen que queden bien suavecitos que queden bien cociditos los chiles los tomates todos los ingredientes que tenemos aquí se van a cocinar se van a hervir y una vez que estén hervidos que ya estén bien hervidos los vamos a pasar a nuestra licuadora ok pero para eso vamos a dejar el tiempo de cocción aquí mientras yo voy a ir avanzando voy a ir desmenuzando mi pollo a nosotros nos gusta con el pollo un poquito desmenuzado pero considerando que ya la mitad la trocí los partí los partí como en trozos así pequeños pues creo que el resto lo voy a dejar como las dos pechugas las voy a cortar como en dos cada una y los voy a dejar enteros los trozos ok bueno pero me voy a ir adelantando con este paso bueno mis amigos después de 5 minutos que pasaron hirviendo estos ingredientes los chiles los tomates el ajonjolí el cacahuate las tortillas el pan todos los ingredientes que colocamos aquí los vamos a licuar ese es el siguiente paso siguiente paso licuar los ingredientes que vamos a hacer aquí en este punto vamos a agregar la cocoa ok vamos a agregar la cocoa a la licuadora porque ya vamos a licuar vamos a agregar una cucharada de sal cucharada y media cucharada y media de sal y después verificamos el sabor aquí en este punto ya vamos a empezar a poner a colocar nuestros chiles y nuestras especies en la licuadora porque todo esto es lo que va a ser nuestra pasta de mole ok a lo mejor vamos a tener que licuar varias veces porque es mucho pero así lo vamos a hacer ok miren así y licuado con el caldito que hay aquí porque ese caldito recuerden que es el caldito donde cocinamos el pollo ok entonces con ese caldito que se nos licue que se nos muela todo miren así colocamos nuestra licuadora nos emocionamos de que todo está bien miren mis amigos miren mis chulas es bastante 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 mole por eso les digo que si no lo piensan utilizar todo está bien no lo utilicen pueden reservar la mitad guardarla en un contenedor de vidrio y se les va a conservar como por un mes en el refrigerador ok que vamos a hacer aquí pues a tratar de quitarle todo todo lo que se haya quedado en el en el bowl para que se se hierva con el poquito aceite que le agregamos y ahorita vamos a probar como está de sal y si le falta sal pues le incorporamos sal y si a ustedes les gusta que quede un poquito dulce porque recuerden que el cacao que nosotros le pusimos no tiene dulce si usted le está poniendo tablilla de chocolate en lugar del cacao le va a quedar dulcecito pero como nosotros le estamos poniendo cacao que no tiene dulce no tiene azúcar no tiene nada vamos a probar vamos a probar pero para mi está perfecto está riquísimo no está no está dulce pero tampoco está salado ni nada está en su mero punto delicioso si ustedes pudieran probar de verdad que se se van a enamorar de de lo delicioso que está aquí ya va ya va a empezar a hervir ya va a empezar a hervir nuestro mole una vez que empiece a hervir nosotros podemos ir agregando nuestro pollo previamente cocinado previamente lo lo cocimos entonces ya lo ya lo podemos ir agregando aquí a nuestro mole para que se hierva junto con con los trozos de pollo si usted puso un pollo entero y lo partió en en pedazos bueno pues va a poner sus pedazos troceados aquí y si lo hizo trocitos así como yo pues le va a quedar aquí si lo deshebró lo mismo le va a quedar aquí también le va a salir aquí no importa como lo haya hecho aquí va miren ya vamos a terminar este es el el último paso el último paso y ya de aquí a disfrutar podemos servirlo no quiero que se vayan los pedacitos de del cilantro o de la hierbabuena que no tiene nada de malo verdad pero pues no queremos que nos mole nos salgan los pedazotes miren aquí está así mis amigos así de rico así de sencillo miren y delicioso miren los los trozos del pollo miren aquí ya está a punto de hervir y quedó miren espesito espesito nuestro mole uy este mole para una fiesta riquísimo acompañado de su arrocito y sus frijoles mmm que más quieren delicioso deli delicioso ya nomás que empieza a hervir y vamos a emplatar ok mis amigos miren ya aquí en este punto ya llegamos al punto donde ya ya estuvo hirviendo por como al espacio de unos 5 o 10 minutos ya aquí en este punto lo que vamos a hacer ya está listo para servirse está listo para disfrutarlo está listo para comerlo ok entonces que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a servir vamos a emplatar ok para que ustedes vean amigos miren ya estamos aquí de regreso con la finalización del platillo de como nos quedó el mole si pueden observar quedó delicioso quedó miren espesito bien sabroso y acompañado de su arrocito sus frijoles refritos como ustedes gusten acompañarlo o simplemente solo es delicioso hagan la receta de verdad háganla quien tenga tiempo quien desee probar esta delicia que no es de vasito ustedes ya lo vieron lo hicimos desde el principio desde limpiar nuestros chiles acomodar todos nuestros ingredientes este sofreírlos un poco asarlos pasarlos por aceite les va a encantar si lo hacen de verdad que van a quedar fascinados les va a encantar porque esta es una delicia que muy pocas veces si usted lo hizo mucho mejor le va a quedar ok muchas gracias por haber estado aquí en la cocina de Chelly gracias por estar sigan suscribiéndose a nuestro canal sigan viendo nuestros videos si no han visto tenemos más videos está el video de los chiles rellenos de la barbacoa del arroz de este como hacer este arroz de los frijoles refritos y posteriormente va a haber otros videos vienen videos nuevos del queso del yogur de muchos videos más que ustedes van a ver a continuación en nuestro canal pero este del mole también miren no se lo pierdan y como les dije si tienen oportunidad ok mis amigos miren llegó el momento mejor de todos el momento exquisito para mí que es el momento de probar miren de probar esta delicia mmm quedó riquísimo a ver vamos a probar mmm de verdad no hay palabras si ustedes lo preparan créanme créanme por favor si lo preparan déjenme en los comentarios que lo hicieron o etiquétenme una foto de que lo hicieron para saber que lo hicieron y para que vean que delicioso les va a quedar esto mmm no es porque yo lo haya hecho pero quedó deliciosísimo delicioso gracias por haber estado aquí en la cosa chau 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 chau